Y el caballo para nosotros, para la gente que trabajamos en el campo, yo lo considero una forma de vida. Cuarto de milla es un caballo que sirve para deporte, trabajo de campo, es un caballo para desfile, es un caballo muy vistoso, es un caballo muy elegante. Tiene varias características que a mí personalmente hace que me decida por esta raza. Con los caballos tengo una conexión que va por encima del resto, diríamos. Yo estoy convencido de que los caballos que vienen a este remate, por eso lo ponemos, creo que con la mayor humildad posible, que se entienda. Pero lo que hay en pista es, es seleccionado por pedrigue, por conformación, por función. Muestran en la mansedumbre que tienen, en la precocidad para domar, en el estado, en la presentación de los caballos. Bueno, después está el gusto personal de cada uno, pero que se queden tranquilos, que adentro hay mucha genética que los respalda, que hace que el caballo realmente sea un caballo seleccionado. Son muchos años de trabajo y termina el día de remate. Yo te diría, hoy es un remate de selección. Cada cabaña lleva lo mejor que tiene, los mejores productos que tiene en la cabaña. Cuando uno se asesora y pregunta qué es lo que busca, en este remate encuentra. Yo creo que el comprador que se lleva o que adquiere un producto, ya sea un padrillo o un reproductor hembra, se está llevando un futuro producto para una cabaña, diríamos. Directamente yo creo que el comprador de este remate es un futuro criador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!